Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un tutorial de sombras bellísimo, perfecto para párpados caídos y ojos encapotados para que las sombras resalten. Les enseño una manera diferente para hacer una cuenca cortada súper fácil para principiantes, así que espero y si les ayude el tutorial y ojalá y les guste este maquillaje. Antes de empezar, si eres nuevo a mi canal, por favor suscríbete para ser parte de esta familia y prende la campanita para que no te pierdas mis videos y déjame un like, por favor, si sí te gusta este maquillaje. Y ahora sí, hay que empezar. Voy a usar el corrector Fit Me de Maybelline como un primer para las sombras y lo estoy difuminando con la esponjita de Off Cosmetics. Siempre usen la esponjita húmeda cuando difuminen productos que sean del líquido o de cremita. De esa manera difumina muy bien el corrector y a mí me gusta usar el corrector como un tono más clarito que el tono de mi piel. Y sigan difuminando hasta que quede el tono parejo en el párpado hasta el hueso de la ceja. Luego lo voy a sellar usando mi polvo compacto Fit Me de Maybelline y una brochita de Profusion y lo sello en toquecitos. Y esto va a ayudar demasiado para que se pueda difuminar las sombras más fácil y rápido. Y también pueden usar un polvo translúcido o una sombra mate que sea el mismo tono de su piel. Hoy voy a estar usando la nueva paleta de Anastasia. Este se llama Primrose. Es la primera vez que voy a estar usando esta paleta. Y hoy pueden ver que ya tengo las sombras en este ojo de acá. Y me encantó la fórmula. Son bien cremositos y se difuminan súper fácil las sombras. La primera sombra que voy a agarrar va a ser este de aquí que se llama Mango. Y lo voy a aplicar con esta brochita que también es de Anastasia número A14. Esto lo voy a aplicar así mirando hacia adelante porque lo quiero más arriba de la cuenca. Lo voy a aplicar de un lado al otro desde la esquina interior. No lo voy a aplicar hasta la esquina exterior. Agarré poquito más de la sombra y de la esquina exterior del ojo más arriba de la cuenca. Aquí lo voy a extender hacia la cola de la ceja así. Este es un tono muy bajito así que no va a ser difícil hacer este paso. Y esta sombra lo voy a usar como una sombra de transición para poder difuminar la sombra oscuro más fácil. Pero sí quiero esta sombra desde aquí la esquina interior más arriba de la cuenca hacia la cola de la ceja. Y acá le hago levemente. En esta parte lo hago sin tener mucho el producto en la brochita. Nomás así levemente. Ahora voy a agarrar esta sombra que se llama Rogue y esta vez voy a usar una brocha más chiquita. Esta viene en una paleta de rímel. Pueden ver que es chiquitita. Y esta también lo voy a aplicar mirando así hacia adelante porque lo quiero más arriba de la cuenca. Y quiero tratar de evitar de aplicar sombras en la parte de abajo de eso. Sí voy a usar un corrector para limpiar esa parte de abajo pero no quiero cometer muchos errores. Aplicar mucho de la sombra abajo de eso. Así que lo voy a hacer con mucho cuidado y por eso es importante usar una brocha pequeña. Y luego ahí pueden ver que tiene mucha pigmentación. Y yo lo agarré bien poquito. Y lo estoy aplicando más arriba de la cuenca. Pueden ver que ahí todavía se ve la ruguita donde se dobla mi párpado. Y pues sí ayuda si tienen los párpados caídos o los ojos encapotados. Si hacen esto así mirando hacia adelante ya nomás lo voy a aplicar así. Otra vez no lo voy a aplicar hasta la esquina exterior aquí abajito. Cuando ya llegue aquí en la esquina exterior aquí es donde lo voy a empezar a hacer. Lo voy a curviar así hacia abajo. No tanto porque no quieren que esta parte sea así como hacia abajo porque luego sus ojos se van a ver así caídos. Eso lo quieren hacia arriba. Así que levemente. Otra vez me voy a asegurar que no tenga mucho de producto en la brochita y levemente lo voy a hacer así. Es muy importante no tener mucho producto en la brochita. Ahora le voy a quitar el exceso de polvo así o también me gusta hacerlo así limpiarlo atrás de la mano y ahí pueden ver todavía tiene un poquito de la sombra y ya cuando casi no se ve nada voy a levantar la ceja para estirar el párpado y así empezar a difuminar la orilla de esta sombra. Agarré poquito de la primera sombra que me apliqué lo voy a aplicar aquí en la orilla para ayudar a difuminar la sombra más fácil así que se vea bonito y difuminado mucho mejor. Y ahora ya que quedó todo bien difuminado en vez de hacer toda una cuenca cuando pongo el puntito aquí y cubrir todo el párpado con corrector nomás voy a agarrar poquito del corrector en una brocha plana esta es de Anastasia número A4 pueden ver que tengo poquito corrector ahí en la orilla voy a limpiar la parte de abajo y pues esa es otra manera de hacer una cuenca cortada y siento que es la manera más fácil porque nomás me estoy enfocando en limpiar la sombra de la parte de abajo y no en crear una cuenca no sé si me explico bien pero es una manera fácil y rápido de hacerlo bueno no rápido pero no duro más tiempo como cuando lo hago de la otra manera y si no han visto esos y si no han visto esos videos se los voy a dejar en la caja de descripción abajo pero si nomás estoy limpiando la sombra de la parte de abajo hacia también la cola de la ceja y pueden ver que está quedando más arriba de la cuenca el corrector está visible cuando miro hacia adelante más arriba de la cuenca y no nomás en el párpado o en mi cuenca y luego con una brochita plana esta es de Off Cosmetics voy a agarrar esta sombra de brillo y rapidito antes de que se seque el corrector otra vez voy a estirar el párpado levantando la ceja y primero lo voy a aplicar en la orilla y quiero hacer una brocha chiquita porque no quiero arruinar la orilla de la cuenca cortada y luego voy a usar una esponjita que también viene en una paleta de rímel para aplicar la sombra de brillo en el resto del párpado y no mojen las sombras ya no le apliqué fijador ni nada así solito resalta bellísimo el pigmento y el brillo de la sombra y se ve precioso como dije tiene buena fórmula estas sombras ahora para aquí la parte exterior no me voy a pasar más abajo de la esquina exterior y la cola de la ceja nomás voy a aplicar así la sombra ahorita nomás poquito no me voy a enfocar mucho en aplicar mucho de la sombra mucho de la sombra en esa parte de ahí ahora otra vez voy a usar este lado de la brochita voy a agarrar otra vez esta sombra solo un poquito ahí lo ven en la punta y ahora lo voy a aplicar primero aquí en la esquina exterior aquí abajo de las pestañas y levemente lo voy a subir así hacia arriba puede ver que ahí se ve poquito la sombra y lo estoy haciendo levemente apenas estoy tocando mi piel con la brochita y como ya apliqué la mayoría del producto aquí casi ya no tiene el producto en la sombra y nomás lo voy a hacer así hasta que lo conecte con la sombra que tengo aquí arribita yo nomás si quiero extender la cola de la sombra ahí poquito solo le hago así lo difumino poquito así levemente pero solo quiero que se vea así en la línea y luego lo aplico aquí solo en la esquina exterior y luego otra vez voy a agarrar esta sombra con esta misma brochita y lo voy a aplicar en la parte de abajo solo para no dejar esa parte ahí vacío quiero ir un poquito de esta sombra solo un tono bajito ya me apliqué las pestañas estas son de Chicland ya sé que a muchos de ustedes se les va a ser dramático pero a mí me gusta usar pestañas dramáticas cuando hago maquillajes así pero si no se quieren aplicar pestañas este maquillaje también sería lindo sin pestañas postizas nomás con un poco de rimel en sus pestañas naturales o nomás unas pestañas que no sean tan dramáticas y ahora me voy a aplicar este rimel que es de Maybelline Lash Stiletto solo un poquito en las pestañas de abajo y ya sé que estas pestañas postizas cubren mucho de esta sombra pero de todos modos a mí me gusta así y como dije este maquillaje es perfecto para fiestas y pues se los quise explicar paso a paso por si lo quieren recrear sin dificultad y pues espero y si les ayudó el tutorial díganme en los comentarios que piensan de este maquillaje y si quieren ver otro parecido o pues díganme en los comentarios que otros tutoriales de maquillajes quieren ver y no se les olvide de dejar un like y a compartir este video con sus amigos y familiares si les gustó muchísimas gracias por todo su apoyo y los quiero con todo mi corazón y los veo en el próximo video bye bye